¿Qué tal, qué tal mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a compartir una vez más su radio y revista comunitaria Voces y Justicia. Bienvenidos, aquí empezamos. La naturaleza prospere en su máximo esplendor. En este cautivador escenario se hace evidente que nuestras acciones poseen un poderoso impacto colectivo. La Amazonía sufre por la expansión petrolera. Sus voces merecen justicia. Sus voces claman justicia. En nuestro primer segmento, Senderos de Lucha, queremos compartir sobre el caso Mecheros. La unión de afectados por Texaco ha venido acompañando al colectivo Eliminen los Mecheros, que iniciaron hace varios años las nueve niñas de Sucumbíos y Orellana y hasta hoy no se ha cumplido con el retiro de los Mecheros. Nuestro compañero Darwin Eugenio, en la provincia de Orellana, nos tiene un material. Veamos. El pasado 21 de julio de 2021, la Corte Provincial de Sucumbíos sentenció la eliminación y apagar 447 mecheros que están asociados al tratamiento de crudo. Estos queman gas las 24 horas del día y emiten al ambiente gases y residuos tóxicos que se depositan en el suelo y en las vertientes de agua de la selva. La Corte declaró que el Estado ecuatoriano desconoció el derecho de nueve niñas de vivir en un ambiente sano y que violó su derecho a la salud al no proveer tecnologías limpias que evitaran la contaminación. Pero un año con 20 días después, solo se había pagado un mechero y un 10 de agosto de 2022, las niñas actoras exigían que se cumpla la sentencia. Ya no exigiendo que elimine los mecheros, sino que además que cumplan con la sentencia, porque es lo que se ha dicho y ha dicho el juez. Ya es 2023, más de cinco meses y no ha pasado nada. Apenas dos mecheros y en este tiempo han aumentado 40 mecheros más. Es decir, que ahora existen 485 mecheros. Por ello, la Unión de Afectados por Texaco y la Clínica Ambiental anunciaron una campaña agresiva para que los artificios se apaguen. Los casos de cáncer y enfermedades crónicas han aumentado en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Uno cuando va a la comunidad dice, esta persona murió de cáncer, mi familiar, un tío, un hermano, hay muchísimas personas que no han estado registradas. Que libera, otra niña demandante dio su testimonio de su familiar enfermo por la contaminación. Hagan cumplir la sentencia que ya ganamos, hace dos años. Los demandantes dijeron que no se emitan más autorizaciones para que se activen más mecheros. Es por ello que realizarán varias actividades en señal de protesta. Si lo siguen haciendo, el Estado sigue cometiendo ese crimen en contra de todos y todas acá. Es por eso también han marchado en Quito el día 12 y 13 del mes de marzo. Noticias al día, la verdad y punto. En nuestro segundo segmento, Tierra Amazónica, también queremos compartir sobre el trabajo comunitario en los huertos, huertos comunitarios orgánicos, de aquí, desde este mes hacia adelante, se amplía un poco más hacia el campo con los huertos familiares, individuales. Y hoy les comentamos que estos aprendizajes siguen también en los huertos comunitarios y es muy bonito compartir con ustedes estas bonitas experiencias. La Amazonía sufre por la expansión petrolera, sus voces merecen justicia. Sus voces claman justicia. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Castilla. ¿De qué cantón provincia? De la provincia de Orellana, cantón Joya de los Hachas. Cuéntenos, usted está participando mucho en los huertos orgánicos UGAP. Hoy estamos en el 18. ¿Qué se ha podido hoy aprender junto a los estudiantes de usted? Bueno, hoy día hemos aprendido a hacer lo que es un bocache. Primeramente, nos fuimos a la selva a hacer la recolección de los microorganismos. Pero no en todas las selvas se encuentran los microorganismos. Hay unas partes donde se los puede detectar. Donde hay más población. Donde hay más población, sí. Son como una especie así blanca como de algodoncito. Esos son los microorganismos. Y de ahí, ya que hicimos la recolección de los microorganismos, nos dirigimos hacia acá al huerto. Empezamos a hacer la mezcla. Los materiales fueron los microorganismos. La melaza con el agua y el polvillo de arroz. ¿Cuántos saquillos más o menos se ha podido recolectar para un tanque de 200? Bueno, nosotros hicimos la recolección de cinco sacos de microorganismos. ¿Saquillos negros? Sí, saquillos negros. Y un saquillo de polvillo de arroz. Dos tachos y medio de agua con melaza. ¿Cuánto de melaza dentro? Dos galones de melaza. ¿De ahí cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es empezar a seleccionar los microorganismos. Sacamos lo que son palos gruesos con los mantecitos verdes. Ya después que hemos hecho toda esa recolección, hacemos como un tendido de una cama. Empezamos a regarle por encima el agua con la melaza. ¿El polvillo? El polvillo también todo revuelto. Sí, cuando ya todo está revuelto. Y empezamos a hacer la mezcla. Ya cuando tenemos toda hecha la mezcla, empezamos a ver que esté compactado ya el bocache. Le hacemos la prueba del puño. Tenemos que ver que quede bien compactado. Que no quede ni muy húmedo ni muy seco. Para poner de ahí, empezamos a introducir la mezcla en el tanque. Ya de ahí vamos poniendo de a poquito y tenemos que ir compactando. Compactando para que no quede ningún espacio, para que no entre aire. Compactando, ¿eso quiere decir golpeando, taqueando, pisoteando? La mezcla es adentro del tanque, para que no tenga, no quede ningún espacio con oxígeno, sí. Ahora, ¿qué les han dicho? ¿A los cuántos meses vale ya este producto? Ya, de aquí lo dejamos 30 días. Y lo dejamos herméticamente tapado para que no ingrese, como usted puede ver, está bien sellado para que no ingrese nada de oxígeno. Para que se puedan reproducir bien los microorganismos. ¿Qué le ha parecido este aprendizaje? A mí muy interesante. Me encanta. Cada vez que vengo a los huertos, aprendo demasiado. En nuestro tercer segmento, Cultura Nuestra, qué gusto, qué orgullo da poder contarles a ustedes lo que nuestros antepasados hicieron por la salud, por la higiene. Hablamos de los dientes. ¿Cómo se limpiaban antes los dientes nuestros antepasados? Bueno, había muchas formas. El orégano de Castilla, el arrayán en la sierra, pero en la costa no hay arrayán. Entonces acá se utilizaba el orégano y también el carbón. Y hoy les tenemos un material para compartir con ustedes. Esperamos que estos materiales sean ejemplares y se puedan ir rescatando estos conocimientos que han ido quedando atrás y casi en el olvido. La naturaleza prospere en su máximo esplendor. En este cautivador escenario se hace evidente que nuestras acciones poseen un poderoso impacto colectivo. Desde el campo, qué orgullo nos da compartir con ustedes y llevarles este conocimiento para que la nueva era, la nueva generación vaya recuperando aquellos conocimientos ancestrales muy sanos, por cierto, para la salud y que hoy en día nos hemos visto reemplazados por las agroindustrias. Esta vez hablaremos del carbón de leña. El carbón siempre ha sido utilizado como incluso antes, antes de la tecnología. Esto se utilizaba en algunas paredes de color blanco como tiza para las clases. Después vino la tiza, bueno, ha ido cambiando poco a poco. Pero este carbón se utiliza, sirve para escribir. Obviamente que no coincide el color negro con negro. De ahí del resto se puede escribir. Ahora, mis queridos amigos, contarles que el carbón ha sido utilizado para aquellas personas que están intoxicadas con algún tipo de veneno. Se utiliza muy bien el carbón. Pero hoy no hablaremos de ese tema. Si les gusta hablar del tema de cómo desintoxicar a personas con químicos en su cuerpo, hablaremos en otra ocasión. Esta vez vamos a enseñarles a hacer una pasta dental natural con el carbón. Como ustedes entenderán, nuestros abuelos, bisabuelos, ellos en su época no conocieron la pasta dental tradicional que hoy conocemos en las grandes farmacias. Entonces la pregunta es, ¿cómo ellos cuidaban su dentadura? Incluso nos atrevemos a decir que en estas épocas todavía hay gente de esos años 60, 50, que utilizaban el carbón y tienen mejor dentadura que la nuestra. Es en base a esto. ¿Cómo elaboramos la pasta dental a base de carbón? Se lo contamos. Vamos a agarrar un poco así de carbón. Carbón sacado de la leña. Después que ya este se haya apagado, este frío, podemos utilizarlo. Ahora, ya recolectado el carbón, no importa que tenga ceniza. Recuerden que la ceniza también es saludable. Entonces, colocamos, yo voy a colocar en la piedra de la abuelita. Contarles de pasito, ¿no? Que esta piedra de molera, niños, muchos condimentos. Pasó de generación en generación. Esta piedra fue de mi abuela o de mi bisabuela. Pasó a mi abuela. Luego pasó a mi padre, que es el primer hijo. Ya mi abuelita falleció. Hoy soy el primer hijo y ya mi padre me entregó también. Luego quizás seguirá esta generación, seguirá esta costumbre, para que reciba a mi primer hijo también. Pero por el momento está en mi poder esta piedra. Esta es una piedra igual, conseguida en los ríos. Ya un poco desgastada de tanto uso. Y ahora sí vamos a lo que venimos. Vamos a proceder a moler, ¿no? Primero le damos pequeños golpecitos. Para que éste no se salga de la piedra. Luego que ya el carbón está triturándose un poco más. Ahí sí podemos ya darle más duro. También circular la piedrita pequeña. Para que se vaya convirtiendo el carbón en polvo. Y listo, el carbón molido. ¿Sí? Vamos a mover un poco más. El carbón molido nos tiene que quedar así. Mientras usted más lo pueda hacer harina, el carbón, mucho mejor. Este es el carbón de leña. No importa de qué tipo de madera haya quemado. Pero si usted tiene naranjo, guayabo o café, plantaciones ya de café cortadas, son mejores el carbón. Tienen más durabilidad y todo eso. Y que tiene que quedar así. Luego de ya aplicar una cucharada de carbón al recipiente, yo voy a aplicar este aceite. Recuerden que el aceite es muy bueno también. Es un antibacterial. Que es muy importante la combinación del aceite de coco con el carbón. Agarramos y colocamos una cucharada de aceite. ¿Sí? El aceite de coco más el carbón comenzamos a remover hasta que se cree una especie de pasta. Bien removido. Si usted ve que la cantidad de carbón con aceite le puso y le queda muy seco, puede aplicarle un poquito más de aceite de coco para que esto se asemeje a la crema dental que estamos acostumbrados a mirar. En otros lados. En esta mezcla también usted puede utilizar, bueno, la cuchara ya se ocupó, pero de lo que es el rabito de la cuchara, una pizca de bicarbonato. ¿Sí? Y le colocamos aquí también. Seguimos removiendo la pasta que hemos elaborado a base del carbón, aceite de coco y bicarbonato. ¿Sí? Bien mezclado. Nuestro segundo paso a la par tenemos que exprimir limones, unos tres o cuatro limones, de acuerdo a lo que usted desee de jugo o zumo de limón para utilizar en el enjuague de sus piezas dentales. Después de cepillarse muy bien con el carbón, usted va a tenerse unos tres minutos a cinco minutos esta pasta en la dentadura. Cepillarse como con cualquier crema dental. Y luego, de esos tres a cinco minutos que usted se ha dejado la pasta de carbón, va a utilizar esto. Esto va a ser su alcohol natural, su enjuague natural. Se saca simplemente las semillitas de limón. Y después de haber cepillado muy bien nuestra dentadura, lo que vamos a hacer es utilizar el jugo de limón como enjuague bucal. Si usted ve que está muy poco, puede exprimir, sacar la cantidad de jugo de limón que vea que es necesario para enjuagar totalmente su dentadura. Como les decíamos, el zumo o jugo de limón tiene que ser previo al cepillado, para que usted tenga todo listo y lo pueda utilizar a tiempo. Con esta explicación, ingredientes y modo de preparar, lo que vamos a colocar es nuestra pasta dental. De esta forma. Y comenzamos a cepillarnos los dientes. Y nuestro cepillado, como siempre, ¿no? Y tenemos listo aquí nuestro jugo de limón, el zumo de limón. Esto es nuestro enjuague bucal natural. Y listo, nos hemos cepillado nuestros dientes. ¿Cuánto nos ha costado esta pasta? Quizás para algunas personas que vivimos en el campo, nada. El carbón en nuestro fogón está a la disponibilidad todo el tiempo. El limón en nuestras fincas a veces hasta se pudren en el piso. Lo único que puede usted conseguir es el bicarbonato, que vale 25 centavos. Que tiene un mal sabor, no. El exquisito sabor, el aceite de coco, más el saladito que le da el bicarbonato, más un poquito la asperidad que le da el carbón, es esencial para sentir esa sensación tan deliciosa de poderse cepillar los dientes con el carbón. Ahora usted dirá, oh, pero si me trago el carbón, tiene aceite, tiene este bicarbonato. Ninguno de los tres elementos son malos para la salud. El aceite de coco es un antibacterial muy bueno. El carbón, si usted lo traga, no es problema. Incluso el carbón, tragado en pocas cantidades, es un desintoxicante. Es un atrapador de químicos, de elementos químicos que nosotros todos los días consumimos. Así es que mis queridos amigos, he lavado con el mismo jugo de limón, o si usted prefiere puede lavarlo con agua, que del cepillo limpio, su vasito. Si le sobra esa pasta, guárdelo bien tapado hasta el otro día. No puede durar de dos días, o si no el mismo día, porque nos cepillamos a veces regularmente tres veces al día. Podemos utilizar en la mañana lo que nos sobra a mediodía y en la tarde, y se acabó esa pasta. El carbón molido, si le sobra eso, sí puede guardar en un lugar seco, para que el otro día continúe preparando sus pastas dentales naturales. Que nuestras acciones poseen un poderoso impacto colectivo. La Amazonía sufre por la expansión petrolera, sus voces merecen justicia. Sus voces claman justicia. En nuestro cuarto segmento, Voces de Resistencia, también algo muy llamativo, el tema de la contaminación hace que algunas figuras, algunas personas críticas que realmente sienten hijos de la Amazonía, que sienten realmente que esta Amazonía es su casa, hoy reclaman sus derechos. Vamos a compartir con ustedes un material que lo hizo el compañero Miguel Murillo, desde Orellana, que reclama a los dirigentes de las empresas estatales y autoridades en general, de que se vaya poco a poco dejando esta manera de incumplir con las sentencias, o también de parte de las empresas que cumplan, cuando hay una contaminación, se cumpla su cabalidad la remediación ambiental. Vamos a verlo. Soy presidente de la Comisión Permanente, señor presidente de Petroecuador. En algo que se parece esto con la Amazonía, es que esta es una comisión permanente, allá tenemos una contaminación permanente. El primer pozo petrolero del Ecuador se petró en 1967, en Oriente Ecuatoriano. Desde ahí tenemos contaminación. No hay otra remediación. El primer semestre del año 2023 facturó 1.340 millones de dólares. Un hospital oncológico vale apenas 20, 30. Una remediación ambiental como la que estamos viviendo. Y es triste escuchar con la tranquilidad que la señora Querenca dice, no habrá compensaciones. Y la gente que vivía de las vicinas, de los restaurantes, en Guarañago hubo un derrame en el año 2012, un 14 de abril. Hasta el día de hoy se ha compensado nadie. Creo que es una costumbre no compensar a nadie de Petroecuador. Hoy venimos aquí como amazónicos y te invito a ser algerente que se tome un vaso de agua. Lo que nosotros en la Amazonía no podemos tomar. Por la contaminación que tenemos en las provincias de Orellana, de Sucumbíos. Veo la tranquilidad como debatimos aquí. O como debaten ustedes aquí. Mientras ustedes debaten aquí, en la Amazonía la gente muere de prudencia. Mientras ustedes debaten aquí, los mecheros contaminan 10 kilómetros a la redonda. El coca es una isla de contaminación. Nos contaminan el aire, nos contaminan el agua. Y yo, de verdad, quisiera felicitarles. No sé si es por su trabajo, pero la actividad con la que usted dice. No hay compensaciones, es un sabotaje. O sea, de verdad yo como ciudadano que vengo aquí me quedo impávido. O sea, irme a mi pueblo a decirle, señores, tranquilos, no pasa nada. De todo corazón le digo, nosotros, ¿qué beneficios tenemos como amazónicos? ¿Qué beneficios, qué futuro tenemos como amazónicos? Porque si ahora que se produce tanto dinero que hay compensación, cuando ya le hagan petróleo, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos vamos a quedar? Yo de verdad me voy a ir de aquí con una desilusión. Yo venía pensando en escuchar soluciones. Pero soluciones que la gente que vive alrededor de su contaminación, tengo una esperanza ahí. Yo como amazónico, sí digo, estoy en contra del sector petróleo. Y lo diré siempre. Cuando yo nací, cuando yo era joven, la gente vivía del café, del cacao. Ahora nos hemos vuelto a abrazarnos por culpa del petróleo. Un petróleo que nos envenena. Un petróleo, un petróleo que a mí también decía, señores asambleístas, que tiene al Ecuador sumido a los mayores altos de corrupción de este país. Igual que se llevan el dinero, déjenos a los aguas, a los amazónicos. No les estamos pidiendo que nos mantenga, sino que sostengan su contaminación a cambio, hospitales. Que aseguren a la gente para que podamos tener hospitales de oliva. Pero de verdad, señora creenta, permítame felicitarla. No tenía gusto de conocerle. Pero su tranquilidad con la que dice, no pasa nada, da hasta miedo. O sea, qué tranquilidad, si usted no es de la Amazonía, es verdad, usted no consume agua de la Amazonía. Es verdad, usted no respira el aire que respiramos nosotros. Solo mi familia, mi abuela murió por cáncer. Mi tía de abstencia murió por cáncer. Mi tía de abstencia murió por cáncer. Cáncer que nadie sabe de dónde viene. Pero lo que le puedo decir, queda porque consumíamos agua de la Amazonía. Respiramos el aire de la Amazonía y vivo la tranquilidad con la de ustedes. Señoras asambleitas, les felicito. Su comisión permanente, sus debates y todo eso. Nosotros seguiremos con la contaminación permanente. Yo creo que debería debatir menos y actuar más. Disculpan, pero es verdad que perdió los... Es verdad. La intervención de la señora me ha hecho perder la tranquilidad, la paz. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un abrazo fraterno a todos nuestros amables seguidores de nuestras páginas digitales. Este 28 de enero del año 2024, en el cantón Joya Los Hachas, provincia de Orellana, varias personas de la Unión de Afectados por Texaco se unieron en Minga para realizar el jarabe de mate con el fin de brindar este producto natural a varios pacientes oncológicos. El mate, un producto que se produce naturalmente en la Amazonía Norte ecuatoriana y varias partes del Ecuador como la costa. Una medicina natural que poco a poco, el intercambio de conocimientos de las nacionalidades y pueblo mestizo ha conllevado a llevar este medicamento natural a varios rincones de este sector amazónico. Y es así como llegamos a la parte final de esta Radio Revista Comunitaria, mis queridos amigos. No sin antes siempre estar agradecidos con el espacio que nos brinden sus hogares. No sin antes pedirles que compartan estos materiales. Quizás alguien en el mundo esté necesitando esta información. Un abrazo a ustedes. Hasta pronto.